Yo, 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 yo chez un zoom baby Llegó la marisola y se cayó el sol De su borrachera es una marihuanera Llegó la Marisol y se cayó el sol De su borrachera es una marihuanera Llegó la Marisol y se cayó el sol De su borrachera es una marihuanera Y esa mujer no sabe hacer nada Ni cocinar una empanada Sabe hacer solamente los puñalos A todos los abuelos Marisol, tú tienes blancos los dientes De tomar mucha agua ardiente Tú no eres inteligente Mira solo los que tienes al frente Llegó la Marisol Y se cayó el sol De su borrachera es una marihuanera Llegó la Marisol Y se cayó el sol De su borrachera es una marihuanera Y se cayó el sol De su borrachera es una marihuanera De su borrachera es una marihuanera Yo